Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Como ha pasado en el último tiempo, la agenda informativa no se detiene, Nivaldo, pero durante esta jornada hay varios hechos que han marcado y están llamando mucho la atención, por ejemplo, de las policías, de los servicios que analizan inteligencia, que hacen la Agencia Nacional de Interigencia y otro, que usted podrá cuestionar o no, pero que hacen análisis sobre hechos, qué es lo que ha ocurrido en Paredones. El modus operandi podría decir uno similar, según los relatos, a lo que ha ocurrido en la denominada Macro Zona Sur. ¿Cuál es el punto? Es que Paredones no estaba en el mapa de ataques puntualmente, ni tampoco ha sido reivindicado por ninguna de las organizaciones que normalmente a través de sitios web se adjudican, como ha pasado, por ejemplo, con la propia coordinadora Arauco Mayeco, con atentados que sí hoy día se adjudicó en la región de la Araucanía. Y ahí se arma una especie de, dirían los argentinos, de quilombo, en el sentido de que hay que esclarecer con prontitud quién puede estar detrás de un hecho, o si hay una utilización de una especie de franquicia de lo que ocurre en la Macro Zona Sur. Eso sería peor, porque la franquicia ha cambiado de algo, ¿no? Por eso. En zonas que son hoy día altamente productivas respecto a no solo la parte forestal, efectivamente esto ocurre en un área forestal, pero también son zonas productivas de las regiones de O'Higgins y Maula. Partamos por algo que, porque de repente uno se aleja del sentido común porque se acostumbra a los hechos y la normalidad pasa a ser parte de la normalidad. Hoy día la Cámara de Diputados acaba de aprobar, no es cierto, la extensión del estado de emergencia para la región desde el Bío Bío de la Araucanía. ¿Es normal que en un país dos regiones, macro regiones, no es importante, tengan que vivir bajo estado de emergencia para garantizar la seguridad? A ver, eso es propio de un estado, no estoy hablando de un gobierno, estoy hablando de un estado, país que vive con un conflicto larvado gigantesco. A ver, dos regiones en estado de emergencia porque esa es la manera de garantizar la seguridad. A ver, esto es, imagínense que esta noticia le llegara a otro país, de un país desarrollado para qué decir, eso ya está bien, pero de otro país. A ver, si esto es muy anormal. Entonces el acostumbramiento de estos fenómenos nos lleva a vivir en la normalidad como si esto fuese lo normal, si esto no es lo habitual. Está bien, se aprobó el estado de emergencia, todos estarán contentos porque fíjate que finalmente la política... A ver, sí, está bien, se dio ese paso, pero ¿por qué? Porque nos estamos acostumbrando que para garantizar la seguridad el estado de Chile tenga que poner en estado de emergencia dos regiones. A ver, si esto es inédito. Y no es absurdo, estoy diciendo que es inédito, no absurdo, porque es la manera para efectivamente garantizar la seguridad. Está comprobado por números de que efectivamente se garantiza la seguridad. Y así es el tema de fondo. Entonces lo que ha ocurrido es que durante mucho tiempo nos hemos hecho los lesos. Y cuando digo nos hemos hecho los lesos, más allá de la advertencia, que desde aquí siempre esto lo hemos estado reporteando, pero como sociedad hay cosas que no se quieren ver. ¿Por qué? A veces por derivas políticas. ¿Por qué no se quiere enfrentar esto? Por una especie de buenismo, por tontera, si la tontera también influye. Pero hay algo que, entonces, es como una especie de erosión de la convivencia por fenómenos particulares y como que nos acostumbramos a ello. Yo tengo la impresión, y puede ser algo refutable o no compartido por algunos de ustedes, es que hay una pérdida de la noción de la convivencia social muy grande en nuestro país desde hace mucho tiempo. Y por lo tanto, elementos que alteran esa convivencia, que la alteran a través de fenómenos de violencia, de agresión al otro, en múltiples aspectos, como que pasan a ser asumidos porque como que la convivencia, fíjate, como que no importara tanto. Más allá de la retórica, porque usted va a escuchar a toda la gente hablando. ¿De qué hay sectores políticos que creen en el sabotaje? Porque no han cuestionado cuando se ponen argumentos como es igual sabotaje. Bueno, pero yo insisto. Entonces, claro, ahora está la región de Los Ríos en el foco, ¿no es cierto? Porque se han visto una serie de atentados que se han perpetrado ahí. Y lo más importante, aquí estamos condenando a un porcentaje importante de nuestra población a vivir excepcionalmente. O sea, en ello, el centralismo en Chile es tan grande que desde la capital se delega, y bueno, tal como se habla de los daños colaterales, de la zona de sacrificio, a los medios ambientalistas, ¿no es cierto?, de la zona de sacrificio. Bueno, la región de la Araucanía, la provincia de Arauco, es una zona de sacrificio, son zonas de sacrificio hoy día en materia de seguridad. Esa gente está haciendo, entre comillas, se le sacrifica su garantía de seguridad por un fenómeno que no se quiere abordar, que se elude. Quizás el Estado, sería bueno que nos lo dijeran, quizás no tiene capacidad de recuperar la seguridad en esas zonas. Sería bueno que lo dijeran para que esas personas que viven ahí, esos ciudadanos, estén advertidos. Pero hay unas zonas hoy día de sacrificio en materia de seguridad. Más allá de estas medidas que se adoptan, está bien que se adopten. Los estados de excepción son el fracaso de la política pública y de la ausencia del Estado. Finalmente eso es. Y aquí hace 20 años... Por ende, sí se puede decir que hay un fracaso total. Fácilmente. Hace 20 años hemos reiterado ya majaderamente que hay un problema político en la macrozona sur que tiene que abordarse, que hay que buscar soluciones políticas. El problema es que hay un momento donde la escalada es tan grande que ya la solución política es inviable, se torna inviable. Y eso sería bueno que los políticos de todos los sectores lo suman, porque son corresponsables de lo que ahí está ocurriendo y puede llegar a ocurrir. Todavía estamos esperando el diálogo que la ministra del Interior, Iskia Sitches, había anunciado, anunció, apenas llegó el 11 de marzo y hizo su primera visita a la región de Araucanía, que recordemos no terminó bien, con mucho cuestionamiento. Carlos Cariola, una de ellas, también cuestionó a Temucuicui. Bueno, ¿cuál es la propuesta alternativa para terminar? En una de esas lo que dicen es que esto como es un trabajo sigiloso, está bien, pero esperemos que los resultados se concreten rápido porque no pueden simplemente decirle no, estamos trabajando, suponemos, ¿no es cierto? Habrá contactos informales, sigilosos, para no despertar. Bueno, pero que se note algún avance, ojalá luego. Y lo otro, Néstor, muy importante también, muy importante para lo que es la vida cotidiana de las personas. Hoy día el mercado, es una encuesta del Banco Central, ni más ni menos experto, elevó la proyección de la inflación anual. O sea, Chile va a terminar con una inflación anual este año de un 12,3%. Se hablaba de un 11, ahora es un 12,3%. Recordemos que en algún momento se dijo que quizás llegásemos a los dos dígitos. Los dos dígitos están ya garantizados como inflación anual y esto es un golpe duro para nuestra economía y sobre todo para el bolsillo de los ciudadanos. Y por lo tanto, si es un 12, podría ser para quienes utilizan más su sueldo, o sea, que reciben su sueldo para pagar riendos y alimentación, estamos hablando sobre el 20%. Ese es más o menos el cálculo que se hace. Para quienes utilizan su plata, digamos, o sea, trabajan para comer y dormir. Le alcanza para eso. Le alcanza para eso, que no tienen capacidad de ahorro, que no tienen nada, supera el 20%. Y el golpe ahí ya es gigantesco. Así que, claro, ¿cuál es el llamado? Que la autoridad se tome en serio esto, porque tomarse en serio la economía es tomarse en serio, digamos, el llegar a final de mes de muchas personas. Información independiente. Opinión independiente.